La próxima pieza es una dedicación a una persona que ha sido quizás una de las más importantes influencias de mi carrera musical. Mi padre fue un gran amigo de su padre también, que toca el piano maravillosamente a los 91 años y su hijo es alguien que fundó el grupo Iraquere y al que debo muchísimo musicalmente. Estoy hablando de Chucho Valdés, gran pianista cubano. Y esta es una pieza que yo dediqué a Chucho, está basada en otra pieza de él. O sea, es como robarse una pieza, pero mira, lo mejor que uno puede hacer para robarse algo de un compositor es, tú se lo robas y después se lo dedica a él. Y él se queda como confuso, ¿no? Pero no tiene valor para llamar al abogado. O sea que se... Y esta pieza se llama precisamente Chucho. Un, dos, uno, dos, tres, dos. Un, dos,メalos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!